No sé qué pasó, tampoco me han mandado un mensaje Pero mientras, vámonos rápidamente con esto que se llama así Y está para Pablo Para Pablo Cuevas Para mi amigo Omar, el RM también Suave Baila, baila esta cumbia Te la vengo a dedicar Adrianita, Adrianita Esta cumbia es pa' gozar Salud también esta mañana Mi amigo Tomás Molina También para Fabián Ayala Organización Malvivientes Está para Pablito Valdés Su sonido académico Adrianita Baila, baila esta cumbia Te la vengo a dedicar Baila, baila esta cumbia Te la vengo a dedicar Adrianita, Adrianita Esta cumbia es pa' gozar Istenia Mifúro Te la vengo a dedicar Istenia Mifúro Istenia Mifúro Que la vengo a dedicar Didi, ¿attering la vengo a dedicar Iniciado Agora Istenia Mifúro Idita la vengo a dedicar Gracias.